Mucho más blando este auto que todos los anteriores y no sé si es el control de tracción pero hay algo que me lo está aportando No parece ser el control de tracción pero en plena curva me lo está limitando bastante Me gusta que es un esticulo de tazera y no sé si bien Es decir, quiero dar la otra vez, nos vemos en algún momento Y desculpe con un timing Y desculpe con un encuentro alto Y desculpe con un esfuerzo alto Es decir, quizás, tu mejor suave! Es decir, los dos lados En el trabajo de laszusó El control de la fuerza es el corazón Y desculpe con un esfuerzo propio Gracias por ver el video.